Hola, tienes el crédito en 5.60 y quieres saber cómo puedes adquirir una propiedad. Saludos, le habla Adam Masonet de Premium Property y en esta ocasión me encuentro con Alex Martínez de New American Funding. Alex, ¿qué nos puedes decir? Saludos a todos. Pues mira, si tienes crédito en 5.60, necesitamos que suba el crédito un poquitito más a 5.80 por lo menos. Ahora, siempre es recomendable que puedas llevar su crédito por encima de 620, porque de esa manera van a ahorrarse más dinero en los términos del préstamo. Van a tener mejores términos siempre en su préstamo. Y a la duración del préstamo se ahorra miles de dólares. Solamente con hacer un pequeñito esfuerzo y llevarlo a ser 620 o más. Un punto bien importante, ¿qué pudieran hacer para que el credit score les suma? Bueno, realmente primero que nada hablar con unos profesionales tal como nosotros, porque le podemos dejar saber, con ver un estado de crédito, le podemos dar unos cuantos pointers de qué hacer con algunas cuentas para que esos puntos nos suban de una manera más rápida y nosotros podamos hacerlo en lo que se llama un rapid risk score. Excelente. ¿Cuánto tiempo o cuántos días pudiera verse un incremento en un reporte de crédito? En un estado de crédito que esté un poquitito malito, que tengamos la manera de poder bregar con algunos balances de las tarjetas de crédito o algo, en cinco días, le podemos ya tener todos los puntos que necesitemos para hacer el reporte de crédito. Excelente. Me encanta esa información. A todos ustedes, manténgase atentos a nuestros videos donde estaremos trayendo más cápsulas informativas de cómo mejorar su crédito, cómo hacer y hacer para que pueda adquirir su propiedad en este nuevo año. Hasta la próxima. Chao.